El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que hoy se creó IMSS-Bienestar, el cual tiene por objetivo brindar a las personas sin afiliación, a las instituciones de seguridad social, atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados. Para poder recibir atención gratuita debes reunir los siguientes documentos y llevarlos de manera presencial a cualquier hospital o unidad de salud que sea parte del programa IMSS-Bienestar. CURB, original y copia. En caso de ser derechohabiente de IMSS o ISTE, presenta original y copia del documento de afiliación. En caso de no contar con CURB, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. De momento hay 15 estados con IMSS-Bienestar, sin embargo se espera que en el corto plazo llegue a 19.